Gira sol, gira la sol pa' mi dos, ya comenzó... Esto fue una idea de Cubavision que se hizo por primera vez por el registro del Creador en Cienfuegos y va a salir los viernes una producción que ya se había hecho una primera versión o temporada del programa aquí para Cienfuegos, esta vez se hace para Cubavision. Saldrá los viernes, todos los viernes en Cubavision y en Cubavision HD a las 5 y cuarto de la tarde. Y por supuesto el objetivo fundamental es que los niños conozcan a la tía Rosa, disfruten de sus canciones, de sus obras que incluso muchos las escuchan todos los días, su amanecer feliz y otras, Manish y Virico y no saben quién es la autora de esas canciones. Y entonces el público cubano podrá descubrir quién es la tía y acercarse a su obra. Es un proyecto muy bonito que hemos hecho incluso en tiempos difíciles, con las condiciones que todos sabemos que están hoy, que tiene todo el país hoy. Pero se ha logrado ser abuelos niños de su casa, cada niño en su casa, en su lugarcito, para evitar que tuviesen algún riesgo o corrieran algún riesgo los pequeños. Y creo que la propuesta también va a estar ayudando a que el verano sea diferente desde Cubavision. Nosotros nos convertimos en niños al lado de la tía. No solo en mi caso, que tengo que junto con ella hacer el guión para la televisión, sino los camarógrafos, los que han estado en el equipo de realización, el equipo de rodaje, todos, incluso los niños también. Me ha gustado mucho que vuelvan las nuevas generaciones de los niños que no crecieron como yo, con ella en la radio, en la televisión, puedan acercarse a su obra y cantar sus canciones. Y es muy agradable ver cómo, cuando terminamos de grabar, estamos todos tarareando las canciones de la tía Rosa.